¡Hola, chiquilla, nariz de frutilla! ¡Hola, chiquillo, nariz de membrillo! Bueno, les vamos a contar esta historia. Se llama Copo de Nieve. En lo alto del cielo, una noche de invierno, nació Copo de Nieve. Rodó, saltó y gritó entre las nubes. ¡Yupi! gritó. Y de pronto empezó a caer. ¡Pero yo no quiero caer! dijo Copo de Nieve. ¡Estás hecha para caer! dijo una nube. ¡Eso es lo que hacen los Copos de Nieve! ¡Ah, pero yo no quiero! reclamó Copo de Nieve. ¡Encontrarás tu camino! le contestó la nube. ¡Buena suerte! Copo de Nieve no estaba para nada segura. ¡Giró de un lado a otro, para allá y para acá, cayendo y rodando! En un lejano pueblo de un lejano país, oculto en las colinas, una pequeña niña caminaba junto a su abuelo. Su nombre era Noelia. La respiración de Noelia dejaba nubecitas en el aire frío. ¡Me pregunto si va a nevar hoy! pensó. Copo de Nieve siguió cayendo sobre laderas cubiertas de árboles. Se dejó llevar por valles y ríos. Anhelaba ya dejar de caer. Pero cada vez que estaba a punto de aterrizar, ¡Uff! El viento soplaba y la arrastraba por el aire. Pasó por muchas ventanas que brillaban como linternas en medio del atardecer. En una de ellas había un árbol adornado con luces. Y en la punta del árbol relucía una estrella. Por un momento, Copo de Nieve olvidó completamente su caída. ¡Oh! ¡Qué ganas de ser la estrella de ese luminoso árbol! pensó. ¿Y saben qué? Noelia vio esa misma ventana. El árbol estaba decorado con muchos colores. Y en la punta una estrella brillaba intensamente. Y Noelia deseó tener un árbol como ese. ¡Oh! ¡Tal vez el próximo año! dijo su abuelo. Pasaron por muchas otras ventanas en las que veían árboles. Cada uno diferente. Cada uno hermoso. Luego, no muy lejos de casa, Noelia encontró una rama al lado del camino. ¡Ah! ¡Mi propio arbolito! dijo. En lo alto, el aire se puso más frío. El cielo se oscureció. Y el viento sopló más fuerte. Y Copo de Nieve apuró su vuelo junto a él. Se preguntó si acaso alguna vez encontraría un lugar para quedarse. Entonces, escuchó risas entre el viento. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Había muchos como ella. Más copos de nieve. Bailaban y giraban juntos en medio del aire de la noche. Bailando unos alrededor de otros. Cada copo de nieve era diferente. Pero de una u otra manera, todos iban cayendo. Y eso hacía que Copo de Nieve se sintiera mucho mejor. Apenas llegó a su casa, Noelia se puso a trabajar. Su mamá bajó cajas viejas y papeles y, junto con su abuelo, decoraron el árbol. Y usaron todos los colores, tal como el árbol de la ventana. También hicieron algunos copos de nieve con papel. Noelia puso el árbol afuera donde se podía ver. Esperaba que pronto esas ramitas se cubrieran con nieve de verdad. Pero mientras subía a acostarse, Noelia sintió que algo más le faltaba a su árbol. Algo importante. Pero no estaba segura de qué era. Arriba, muy arriba de la casa, el cielo se arremolinaba. Flotaba, giraba, caía. Ya casi llegamos, susurró la nube. A la mañana siguiente, cuando Noelia despertó, el mundo se sentía diferente. Todo estaba más brillante. Entonces, al bajarse de la cama, recordó. Mi arbolito, dijo. Noelia se quedó sin aliento. Cada tejado, cada colina y cada árbol, ahora estaban blancos. Lo logré, dijo copo de nieve. Encontré una manera de dejar de caer. Y se sintió muy orgulloso. Noelia bailó bajo la luz del amanecer. Copo de nieve, reflejó el sol resplandeciente. Y brilló como una estrella. Y este cuento pasó por un hoyito. Y ya vendrá otro muy bonito. 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 Gracias por ver el video